Exigiendo el cumplimiento de acuerdos firmados el pasado 26 de agosto con las empresas Consorcio Grau y Lizar Saburo, encargadas de realizar obras en el Distrito de Morales, trabajadores de construcción civil participaron de un plantón esta mañana. Bueno, nosotros estamos exigiendo que se cumpla la ordenanza regional y que se cumpla el acuerdo que tuvimos el 25 de agosto entre la empresa Consorcio Palmeras, que ahora es Consorcio Grau, y la empresa Lizar Saburo. Ya entonces en la cual hemos quedado ya el 40%, el 40% que es para la organización sindical, el 30% que es para la sociedad civil y el 30% para la empresa, que nosotros como organización no hemos canalizado a ningún organizado. Ya ahora la empresa viene trabajando con algunas personas que dicen pertenecer a la organización, en la cual nosotros pues como organización eso no lo vamos a permitir porque hay personas que no hacen la vida orgánica, que vienen de empresa a empresa ya trabajando y permitiendo y desplazando prácticamente también a los que hacen su vida orgánica. Y nosotros como organización eso lo vamos a canalizar, pero mediante nosotros, no mediante la empresa. Esperan la intervención de Zunafil de no prosperar la mesa de diálogo. Saben que la ley los asiste y que esta situación se debe solucionar. Nosotros tenemos ya la forma, la manera de hacer la protesta, de hacer la lucha, y también previa documentación ya ante la entidad de trabajo, que en estos casos ya viene a hacer la Zunafil, ya una vez agotado la mesa de diálogo con la Dirección Regional de Trabajo, Prevención de Conflictos Laborales, ya una vez agotado eso la Zunafil tiene que intervenir, ya en la cual nosotros vamos a hacer cumplir mediante la ley y mediante la organización esta ordenanza y esta mesa de diálogo porque la ley a nosotros nos asiste. ¡Adiós, Adiós, Adiós, Adiós! Bueno, ahí en esta obra vienen trabajando solamente 12 trabajadores, ya, pero en la cual no les están pagando sus beneficios sociales. Ahora, esa obra prácticamente se paralizó, ya, porque no van a llegar a la meta que ellos dijeron, ya. Una es que era falso, ya, que la organización por estar participando ahí o reclamando, esa empresa va a retrasar el trabajo, pero en la cual hemos evidenciado que esa es mentira. Porque la verdad, no estaban ellos hechos su plan de trabajo como debe ser, ya, en la cual ahora se lo ve, pues, lamentablemente la población, ya, y las autoridades todavía no hacen nada para ver esos problemas. Yo no entiendo por qué ahí no se levanta la sociedad civil a opinar, a preguntar por qué se paralizó esa obra. Y también quisiera hacerle un llamado a la Zunafil que vaya y visite esa obra por iniciativa propia, porque ahí están vulnerando los derechos laborales. Al cierre de edición, los manifestantes esperaban sostener una reunión con representantes de las mencionadas empresas.